Quiereme Y dale rienda suelta a tus instintos Quiereme, que lo que sentirás va a ser distinto Mírame, y carga con el peso de mis ojos Mírame, por si me puedes detener cuando me enojes Y cuenta bien, las horas que vas a pasar conmigo Y olvídate, de que por un momento hayamos sido amigos Prepárate a renunciar por mí a más de un sueño A ver que el mundo se nos queda hasta pequeño A padecer por mis caprichos uno a uno Prepárate, prepárate Porque esta forma de querer No te la dará ninguno Bésame, y quédate con algo de mi aliento Bésame, que voy a entrar en ti en un momento Amame, pa' que conozcas algo diferente Amame, pa' que comprendas que no soy como otra gente Y cuédate Y cuédate, y cuédate Y cuédate, y cuédate Y cuédate, y cuédate Las horas que vas a pasar conmigo Y olvídate de que por un momento hayamos sido amigos Prepárate a renunciar por mí a más de un sueño A ver que el mundo se nos hace hasta pequeño A padecer por tus caprichos uno a uno Prepárate, prepárate Porque esta forma de querer No te la dará ninguna ¡Gracias! ¡Gracias!